¡Hola, limoncitas! Ya estamos aquí en este viaje a Isla Catalina. Vamos con Neutrogena y vean el barco. Este es un ferry que nos va a llevar hasta allá. Aquí vamos todas las chicas. Aquí estamos con Vicky. ¡Ay! Otra pariente. ¡Otra Claudia! Y bueno, vamos a subirnos al barco. Ya llegamos a Catalina. ¿De dónde manejas? ¿De dónde manejas? ¿De dónde manejas? ¿De dónde manejas? Sí, de 40 minutos. ¡Oh, ok! Limoncitas, llegamos a Isla Catalina. Aquí anda Jarel. ¡Hola, chicas! ¡Y Vicky! ¡Hola, otra vez! ¡Tecelada! Vamos a hacer pilates. ¿Cómo se hace? ¿Limoncitas? ¿Limoncitas? ¡Limoncitas! ¡Limoncitas! Vamos a hacer pilates aquí en la isla y otras actividades. ¡Ustedes! ¡Limoncitas! 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 Ya terminamos de hacer yoga, ahora vamos a comer limoncitas, ya nos vamos de la isla de Catarina, ya hicimos yoga, nos tomamos fotos, comimos, es muy muy rico, adiós. Nos vamos a Long Beach, nos vamos a ir en este ferry que está acá atrás y nos vamos a ir a arreglarnos porque en la tarde tenemos una fiesta, acá vienen todas las chicas bajándose. Nos vamos a ir en este barquito de acá, aquí viene Idealize. Deja, la pena que te hayas enfermado. Pero es una vez en el globo para el soporte de puño, ¿está? ¿Sí? No, 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 no. Ya sé que me voy a meter otra vez, ¿ok? Con cara de desesperada ya. Aquí estamos esperando que lleguen las otras chicas para ya irnos. Nos acabamos de subir aquí arriba las escaleras a tomarnos una foto en grupo. Ahí vamos, ahí vamos, ya nos vamos a Long Beach. Adiós. Nos acaban de avisar que hay una vallena gris y todas, por supuesto que salimos a buscarla. Oh, there you are. Esto hace. Es un vuelo. No, es un vuelo. Este, 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 este y yo nos encontramos en mi hogar. Venimos llegando otra vez al hotel, se llama Maya. Esta la vista desde el cuarto. Y moncitas, ya llegamos al cuarto. Vean, por fin, no les había grabado con Brenda. No, verdad, no había grabado en la mañana. Es que andamos a la carrera. Ya casi me deja el camión. Brenda se fue a otro tour que me está contando muy, muy padre el tour de ella también. Y acá tengo a Vicky. Está acá descansando. Les voy a mostrar el cuarto antes de que sea un cochinero. Por este lado es nuestra vista. Vean, esta es la ciudad de Long Beach. Por ahí estacioné mi barco, mi yacht. Por ahí lo tengo. Aquí dice limoncitas, este es mío. Y acá tenemos unas sillas abajo. Acá está un área como de silloncitos. Acá está la camita. Estas sillitas. Pásenlas, invito a nuestro baño. Aquí está el baño. Y bueno, acá está el closet. Está chiquito, pero muy, muy cómodo. ¡Ay, perfecto! Aquí hay un espejo. No nos podía faltar el espejo. Es lo que quería, lo que me tenía preocupada, el espejo. Y pues, este es nuestro cuarto. Nos vamos a alistar para una... Que es un coctel. Ajá, un coctel. Entonces, les grabo al ratito ya que estemos allá. Bye. Hola, limoncitas. Ya nos arreglamos. Traemos unos vestiditos aquí. Vean, las tres venimos de negro. Las tres de negro y yo de rosado. Y ya vamos al coctel. Creo que está para acá. Ay, ¿en serio está aquí? ¿En serio está aquí? ¿Tan cerquitas de nosotros? Y arena. Vean. Y andamos con Carla. ¿Es para tu prima? Te la espero mañana. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Limoncitas. Estoy con mi amiga Mónica. Hola. Ella tiene un canal de yoga. Y ahorita me está invitando... Bueno, le estaba comentando que tomamos una festa de yoga y que quiero empezar a hacer pues yoga. Y así me está dando unos tips. Y voy a empezar a ver sus videos en YouTube. ¿Cuál es tu fan? White Mantis Yoga. Se los voy a apuntar por aquí y el link se los voy a dejar en la cajita de información para que pasen a ver sus videos y apoyarla a suscribirse y bueno, las miramos por allá en su canal. Hagan yoga conmigo. Les va a gustar. Sí. Bueno, adiós. Me tenían un pastel aquí, Jasmine. Thank you. ¿A qué hora se nos elica pastel, Jasmine? Bueno, FIFA 1. Nosotros lo vamos a... Sí, está arriba la fiesta. Oye, aburridas nos vamos a... Estamos celebrando el cumpleaños de Brenda con un pastelito. Mira qué rico y es más llave, ¿verdad? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Qué rico? ¿Una cerveza? Ya llegamos al hotel, fuimos a cenar. Mordida, que lo pruebe. Que se lo ponga. Mordida, que lo muerda. Mordida. Jasmine, con esos calzones que traes de esponja. ¿Cuánto queda? Sí. Y esto es natural. Natural, no esponja, vean. El primer día aquí. Hola, limoncita. Ya me acabo de quitar el maquillaje. Estamos aquí. Mi roommate es Brenda. Hola. Y estamos ya descansando. Fuimos a cenar. Y bueno, este día fueron de muchísimas actividades. Estoy súper, súper agotada. Creo que mi cara lo dice todo. Y pues ya nos estamos preparando para dormirnos porque mañana nos espera un día súper lleno de actividades también. Más que hoy, a lo mejor. Sí, es más pesado. Hoy fue como relajado todo. Y bueno, pues las quiero mucho. Aquí se despide este vlog. Y nos vemos pues mañana. Bye, buenas noches.